¿Alguna vez te han faltado el respeto, pasado por alto, o simplemente ignorado, haciéndote sentir completamente impotente? Si es así, no estás solo, este video está diseñado específicamente para ayudarte a superar estas situaciones. Nos sumergiremos en las enseñanzas de nada menos que Marco Aurelio, el último emperador del periodo de oro del imperio romano, que no solo fue un líder, sino también un filósofo estoico. Lección 1. Conócete a ti mismo. El principio conócete a ti mismo es una frase con raíces antiguas acreditadas a varios sabios, y que aparece en muchas tradiciones filosóficas. Hoy veremos cómo se alinea maravillosamente con la filosofía estoica, y por qué es fundamental para manejar la falta de respeto, como un verdadero rey. Como dijo Marco Aurelio con elocuencia, tu habilidad para controlar tus pensamientos, tratarte con respeto, es todo lo que protege tu mente de percepciones falsas, falsas a tu naturaleza y a la de todos los seres. Esto no es solo un pensamiento filosófico, es una guía práctica. Conocerte a ti mismo es como ponerse una armadura impenetrable. Cuando eres consciente de tus valores, fortalezas y debilidades, puedes mantenerte firme, y las flechas del irrespeto simplemente rebotan. ¿Por qué es tan crucial el autoconocimiento especialmente en el contexto de la falta de respeto? La respuesta es simple, pero profunda. La falta de respeto a menudo busca atacar las partes de nosotros que son inseguras, las facetas en las que dudamos. Pero si te sientes seguro de tu valía, si sabes qué es lo que te hace único y valioso, entonces creas un ambiente donde la falta de respeto no tiene terreno fértil para arraigar. Vamos a ser prácticos por un momento. ¿Cómo llegas a conocerte a ti mismo? Primero, necesitas participar en una honesta autorreflexión. Esto puede ser una meditación formal, o simplemente tomarte un momento tranquilo para hacerte preguntas desafiantes. ¿Cuáles son mis valores fundamentales? ¿Cuáles son las colinas en las que estoy dispuesto a morir? Anótalos, haz una lista de tus fortalezas, y aprécialas. No dudes en anotar también tus debilidades. Conocer tus limitaciones es una forma de fortaleza. Recuerda que este es un proceso en curso. Incluso los reyes necesitan reevaluar sus estrategias y recursos periódicamente, porque las circunstancias cambian, y tú, evolucionas. Pero tu esencia, el verdadero tú, debe permanecer inmutable. Esto nos lleva a otro punto crítico. La autenticidad. Los estoicos sostenían que vivir en línea con tu verdadera naturaleza, es el camino hacia la eudaimonía, una forma de profunda satisfacción y plenitud. En conclusión, el autoconocimiento es más que una defensa contra las tormentas de la falta de respeto. Es tu brújula, tu estrella guía. Cuanto mejor comprendas quién eres y qué representas, menos impacto tendrá la falta de respeto en ti. Conócete a ti mismo, y poseerás las llaves de tu propio reino, un reino que ninguna cantidad de faltas de respeto podrá conquistar. Lección 2. Controla lo que puedas, ignora el resto. Nuestra segunda lección nos lleva al corazón de la sabiduría estoica. Enfocarse solo en lo que podemos controlar y dejar ir el resto. En palabras de Epicuro. No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Imagina esto, alguien te falta al respeto, ya sea con palabras o acciones. Es tentador reaccionar, dejar que la ira o la frustración tomen el control. Pero aquí está el giro estoico. Aunque no puedas controlar las acciones o palabras de otra persona, tienes control total sobre tu respuesta. Marco Aurelio diría que tu mente se convierte en lo que ella se dirige. Si te enfocas en la falta de respeto y la negatividad, te conviertes en un terreno fértil para esas mismas cosas. Comprender que está dentro de tu control y que no, te capacita para mantener la compostura. Es como ser el ojo de la tormenta, aunque el caos pueda girar a tu alrededor, tu núcleo permanece imperturbable. ¿Cómo aplicar esta lección en la práctica? Comienza identificando qué elementos de la situación puedes controlar. ¿Puedes controlar lo que la otra persona dijo o hizo? No, pero puedes controlar tu interpretación, tu reacción emocional y tus acciones subsiguientes, absolutamente. Una vez que hayas identificado lo que puedes controlar, enfócate en eso. Es como cuidar un jardín, no puedes controlar el clima o la calidad del suelo, pero puedes regar tus plantas, quitar las malas hierbas y tomar medidas proactivas para crear un entorno más saludable. Nutre las variables que puedes controlar y deja ir el resto. Implementar este principio no sólo te ayuda a manejar la falta de respeto como un rey, sino que también te permite vivir como un filósofo estoico. Te elevas por encima del ruido y las perturbaciones de eventos externos, manteniendo un estado de tranquilidad interna. En este estado tranquilo, la falta de respeto no tiene espacio para prosperar. Lección 3. La percepción es la realidad. La tercera lección para absorber e interiorizar es que la percepción es la realidad. Los estoicos entendían esto bien y es un pilar de su filosofía. Marco Aurelio mismo afirmó que la vida es opinión, resaltando el hecho de que la forma en que percibes un evento se convierte en tu realidad. ¿Por qué esto es tan crítico al manejar la falta de respeto? Porque la falta de respeto a menudo depende de la historia que te cuentas a ti mismo sobre el evento. Alguien hace un comentario despectivo, por ejemplo, y puedes percibirlo como un ataque directo a tu carácter. O puedes verlo como una reflexión del carácter de la otra persona, sus luchas o incluso su mal juicio. Todo se reduce a una elección. O bien dejas que la opinión de alguien más defina tu estado de ánimo o tu día, o bien te das cuenta de que tu percepción, tu narrativa mental, está completamente dentro de tu control. ¿Cómo aplicar esto de manera práctica? La próxima vez que alguien te falte al respeto, tómate un momento antes de reaccionar. Y vas a ese momento crucial para elegir cuidadosamente tu percepción. Pregúntate a ti mismo, ¿esto realmente va sobre mí? ¿O podría ser sobre los problemas de la otra persona? En la mayoría de los casos, la falta de respeto es menos un comentario sobre tus defectos y más una expresión de los problemas de la otra persona. Incluso puedes llevarlo un paso más allá y cambiar completamente la narrativa. En lugar de sentirte atacado o menospreciado, considéralo como una oportunidad. Úsalo como un espejo para reflexionar sobre ti mismo, no para identificar defectos, sino para afirmar tus valores, tu valía y tu resistencia. La falta de respeto, cuando se percibe como un desafío en lugar de una amenaza, puede convertirse en un escalón en lugar de un obstáculo. Lección 4. Tu mente es tu fortaleza. La cuarta lección en nuestro viaje estoico es un recordatorio poderoso. Tu mente es tu fortaleza. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de la mente, diciendo que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. En esta lección, nos enfocamos en la resistencia increíble y el santuario que tu mente puede proporcionar al enfrentar la falta de respeto o cualquier circunstancia externa. Imagina una fortaleza alta e inexpugnable que se mantiene imperturbable a través de tormentas y asedios. Esa fortaleza es tu mente. Cuando eventos externos como la falta de respeto llaman a tus puertas, decides si bajar el puente levadizo o no. Tú, determinas quién o qué, entra en tu sagrado espacio mental. Es en este espacio donde tienes un control absoluto y donde reside tu verdadera fortaleza. ¿Cómo conviertes tu mente en una fortaleza? Comienza por entender la diferencia entre eventos externos y respuestas internas. Aunque no puedas influir en la forma en que las personas te traten, tienes un control total sobre tu estado interno. Guárdalo celosamente, al igual que un rey no permitiría que cualquier persona entrara en su fortaleza. Sé selectivo acerca de qué pensamientos, sentimientos e interpretaciones permites en tu mente. Una técnica práctica es la atención plena. Presta atención a tus pensamientos mientras surgen. ¿Te están sirviendo? ¿O te están socavando? La atención plena te permite atrapar pensamientos negativos en las puertas, por así decirlo, examinándolos antes de que se infiltren en tu fortaleza. Una estrategia adicional es desarrollar la resiliencia emocional. Visualiza cada episodio de falta de respeto como un simulacro de asedio a tu fortaleza, una prueba de sus paredes y defensas. Cuanto más resistas, más fuertes se volverán esas paredes. Aprovecha cada episodio como una oportunidad para fortalecer tu mente, para mejorar tu resistencia emocional. Como un rey que entrena a sus soldados para resistir las adversidades, entrena tu mente para resistir las embestidas de la falta de respeto. Recuerda, no puedes controlar las acciones de los demás, pero puedes controlar cómo reaccionas y cómo permites que esas acciones afecten tu mente. Tu fortaleza mental no sólo te protege de la falta de respeto, sino que también te empodera para enfrentar cualquier desafío con gracia y sabiduría. Lección 5. El silencio es tu mejor respuesta. La quinta lección en nuestro viaje se manifiesta en la sabiduría del silencio. En situaciones de falta de respeto, a menudo la respuesta más poderosa es el silencio. Como dijo Seneca, elocuencia es callar bien y a veces las palabras más elocuentes son las no dichas. Imagina esto, alguien te falta al respeto con palabras y dientes. En lugar de responder con enojo o tratar de justificar tu valía, simplemente te quedas en silencio. Este acto, aparentemente simple, transmite un mensaje claro. Las palabras irrespetuosas no merecen tu energía ni tu tiempo. El silencio tiene un poder innegable. En lugar de entrar en un intercambio negativo, te elevas por encima de la situación. No te involucras en una batalla verbal, que sólo alimentaría el fuego de la falta de respeto. Además, tu silencio puede desconcertar a la otra persona, llevándola a reflexionar sobre sus propias palabras y acciones. Como un monarca que no se involucra en discusiones triviales, mantén tu dignidad a través del silencio. Claro, el silencio no siempre es fácil, especialmente cuando te enfrentas a la injusticia o a la falta de respeto flagrante. Pero recuerda, el silencio no es debilidad, es una estrategia poderosa. Escucha a la otra persona, comprende su perspectiva, pero no te sientas obligado a responder a la falta de respeto, con más falta de respeto. Eleva la conversación a través de tu silencio, demostrando que estás por encima de la negatividad. Lección 6. El perdón es tu libertad. La sexta lección en nuestro viaje es una joya de la filosofía estoica. El perdón es tu libertad. Cuando enfrentas la falta de respeto, el acto de perdonar libera tanto al ofensor como a ti mismo. Perdonar no significa justificar la falta de respeto o decir que está bien. Más bien es un acto consciente de soltar el resentimiento y la carga emocional asociada. Como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es ser diferente, no dejar que te cambien. Al perdonar, te resistes a ser arrastrado al mismo nivel de negatividad que la falta de respeto. En lugar de cargar con el peso de la ira y el resentimiento, elige soltarlo. Esta liberación es un acto de autodominio y sabiduría. Aplicar el perdón no solo beneficia tu bienestar emocional, sino que también te empodera. Al liberar el resentimiento, evitas convertirte en prisionero de la falta de respeto. Eres libre de seguir adelante, de aprender y crecer a partir de la experiencia. Recuerda, perdonar no es debilidad, es un acto de fuerza y valentía. Lección 7. Visualización negativa. La séptima lección nos introduce en un ejercicio estoico contraintuitivo, pero increíblemente efectivo, conocido como visualización negativa. Epicteto aconsejó que no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos ante ellas. Al practicar la visualización negativa, nos preparamos para esas circunstancias externas, lo que nos permite manejarlas con gracia cuando ocurran, incluyendo instancias de falta de respeto. ¿En qué consiste la visualización negativa? Implica imaginar escenarios en los que las cosas no salen como se planean, o enfrentas desafíos, pérdidas o faltas de respeto. Puedes preguntarte cómo reaccionarías ante la falta de respeto en estas situaciones imaginarias. Este ejercicio sirve para dos propósitos. Primero, preparas tu mente para la adversidad, haciéndola menos impactante si realmente ocurre. Es similar a un simulacro de incendio. Practicar lo que harías en caso de fuego, te equipa para enfrentar uno real. En segundo lugar, al visualizar escenarios negativos, desarrollas una mayor apreciación por lo que tienes actualmente. Cuando imaginas perder algo que valoras, o imaginas enfrentar adversidades, como la falta de respeto, estas situaciones se colocan en una perspectiva más amplia. Te das cuenta de que las cosas siempre podrían ser peores, lo que hace que el momento presente parezca más tolerable, e incluso placentero. ¿Cómo aplicar esto a la falta de respeto? Dedica unos minutos cada día a practicar esta visualización negativa. Imagina la pérdida de posesiones materiales, el fin de relaciones, o la falta de respeto de todos los lados. Experimenta las emociones asociadas con estas visualizaciones, y luego vuelve a la realidad, apreciando la ausencia de esas situaciones negativas. Al haber visualizado previamente situaciones en las que te han faltado al respeto, el impacto de una falta de respeto, de una sola instancia, se atenúa. Puedes decirte a ti mismo, esto es para lo que me he preparado, y manejarlo con la gracia de un sabio estoico. Lección 8. Reflexión y meditación. La octava y última lección es la reflexión y la meditación. Marco Aurelio fue un gran defensor de la reflexión, y su obra Meditaciones es un testimonio atemporal del valor de la introspección. Escribió. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Cuál es el papel de la reflexión y la meditación al enfrentar la falta de respeto? Ambas prácticas te proporcionan el espacio para examinar tus pensamientos, sentimientos, y reacciones. Es como dar un paso atrás de un cuadro para ver la imagen completa. En situaciones, especialmente aquellas cargadas emocionalmente, como sentir falta de respeto, es fácil perderse en los detalles, reaccionar impulsivamente, o dejar que las emociones nublen tu juicio. Al reservar tiempo cada día para reflexionar y meditar, te permites desconectar y desentrañar tus pensamientos. Creas un espacio donde puedes analizar objetivamente situaciones, incluyendo aquellas en las que te han faltado al respeto. ¿Qué llevó a ello? ¿Fue justificada tu reacción? ¿Podrías haber manejado la situación de manera diferente? La meditación, especialmente la meditación de atención plena, puede ser una adición potente a tu rutina de reflexión. Te permite ser consciente de tus pensamientos y sentimientos a medida que surgen, sin juzgarlos. Esta conciencia elevada te capacita para atraparte antes de reaccionar impulsivamente a la falta de respeto, u otros estímulos negativos. No te detengas solo en evaluar la situación y tus reacciones, reflexiona sobre las lecciones aprendidas, y cómo puedes aplicarlas en el futuro. Quizás te des cuenta de que permitiste que la falta de respeto perturbara tu paz, porque tenías ciertas expectativas de la otra persona. O tal vez, descubras que la falta de respeto tocó un área sensible en tu vida, que necesitas abordar. Dedica tiempo para la reflexión y meditación diaria, no solo te equiparán para manejar la falta de respeto con eficacia, sino que también enriquecerán tu vida en numerosos aspectos. Descubrirás que estás más centrado, más enfocado, y sobre todo, más en sintonía con el ideal estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza, tanto la tuya, como la del mundo que te rodea. Recuerda las palabras de Seneca. La verdadera felicidad consiste en disfrutar del presente, sin una dependencia ansiosa del futuro, y parte de ese disfrute, proviene de rodearnos de las personas adecuadas. En conclusión, cuando enfrentas la falta de respeto, recuerda estas lecciones de los filósofos estoicos. Conócete a ti mismo. Reconoce que la opinión de los demás no es asunto tuyo. Céntrate en lo que puedes controlar. Elige tu percepción sabiamente. Fortalece tu mente. Abraza el poder del silencio, y encuentra la libertad a través del perdón. Practica la visualización negativa, haciendo simulacros mentales. Y por último, dedica tiempo a desarrollar el poderoso hábito de la meditación de atención plena. Con estas lecciones no solo manejarás la falta de respeto como un rey, sino que también vivirás con la sabiduría y la paz interior de un filósofo estoico. Que estas enseñanzas te guíen hacia una vida de autenticidad, resistencia y plenitud.